Quiero contarles que se reveló la lista de nominados a los Kids Choice Awards en su edición número 37 que este año tendrá una gran celebración. Hay misterios y el nominado al Oscar Benedict Cumberbatch protagoniza la serie Eric, un drama sobre un padre que sufre la desaparición de su hijo de 9 años. Con él y su compañera de escena Gaby Hoffman conversó nuestro cine fanático Luis Carlos Rueda. En Bogotá Alejandro Santamaría realizó un concierto íntimo y lleno de pop. Varios fans llegaron desde otras partes del país para acompañarlo y sí que valió la pena porque además llegó un artista internacional de sorpresa. Protégete de los zancudos, el actor Alec Baldwin tiene noticias que involucran a su esposa e hijos. Netflix confirmó la producción de una serie que lleva seis temporadas y Will Smith es tendencia en redes sociales. Estos son temas que hacen parte de show en un minuto. Hola, feliz noche. Bienvenidos a Show Caracol. El drama de un padre tras la desaparición de su hijo es la nueva historia denominado al Oscar Benedict Cumberbatch. Nuestro cine fanático Luis Carlos Rueda habló con el actor británico. Protege a tu familia. Bueno y quiero contarles que en la Casa del Quindío en Bogotá lanzaron la fiesta nacional del café. Calarca, epicentro del cultivo de cafetales, también está lista para celebrar sus 138 años de historia. Comienza a ganar e inviértese. Bueno y el show de Blumen Group llegará a Colombia. Una fusión de teatro, comedia, música y tecnología.